Hola a todos y bienvenidos a CompuFacy. Hoy veremos cómo mejorar la caridad del sonido en Windows 10. Aunque la caridad del audio depende en gran manera de la tarjeta de sonido de tu equipo o de la caridad de tus parlantes, podemos mejorar esa caridad usando una herramienta que el propio Windows nos da y que muchos desconocen. Para ello, venimos aquí abajo a la derecha y damos clic derecho en este icono de altavoz. Y entramos en la opción Sonidos. Se abre esta ventana y aquí entramos en la pestaña Reproducción. Aquí aparecerán todos tus dispositivos de audio y sabrás cuáles están conectados porque tienen un aspa de color verde, en mi caso me aparecen los altavoces. Entonces, seleccionamos nuestro dispositivo y damos clic en Propiedades. Se abre otra ventana y aquí debemos entrar en la tercera pestaña llamada Mejoras. Como ven, aquí me aparecen algunas opciones que intentarán mejorar nuestro sonido. Si damos clic en esta flecha verde, nos permite oír nuestro sonido sin mejorar, es decir, el sonido que tenemos ahora mismo. Y ahora, vamos a marcar la opción Ecualización y luego Verbo a Diferencia. Como pueden ver, el sonido mejoró mucho. Aquí lo que debes hacer es ir seleccionando estas opciones y escuchando cuáles de ellas mejoran tu sonido de acuerdo a tu gusto. Ahora, clic en Aceptar y luego otra vez Aceptar y ya habremos mejorado nuestro sonido. Antes de irte, por favor, si te sirvió este vídeo, daré clic al botón de Me Gusta y suscríbete al canal. Hasta pronto.